¿Qué es el Evangelio según San Lucas? Dentro del libro comúnmente denominado Evangelio según San Lucas, encontramos distintas unidades temáticas, no siempre fáciles de determinar en su comienzo y en su final, pero hay una unidad temática, la del capítulo 24, que claramente tiene un comienzo y un fin. Se trata de lo acontecido con Jesús y el grupo de sus discípulos y discípulas más íntimos después de su resurrección. En este capítulo nos encontramos con tres catequesis dirigidas al grupo discipular. La primera, que dos hombres vestidos de forma deslumbrante dirigen a las mujeres. La segunda, que el mismo Jesús, no reconocido todavía como tal, transmite a los discípulos que van de camino a Emaús. Y la última, que dirige Jesús a partir del versículo 44 de este capítulo 24 de Lucas, a el grupo de los once y los que están con ellos en Jerusalén. Son tres catequesis en donde se insiste en lo mismo. Era necesario, se usa el término griego edei, era necesario, según las escrituras, que el Mesías padeciera y resucitara al tercer día. El tema es que si nosotros vamos al Antiguo Testamento, no nos vamos a encontrar con textos que hablen claramente de esto, sino que se trata de reinterpretaciones, de relecturas, que los primeros cristianos van a hacer de los textos que hoy nosotros denominamos Antiguo Testamento. Son relecturas desde la experiencia pascual. Y al final del capítulo 24 nos encontramos con la narración de lo que comúnmente llamamos Ascensión del Señor, que Lucas ubica en Betania, a unos dos kilómetros de Jerusalén. Sin embargo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que tiene al mismo autor, Lucas, y que comienza con el relato de la Ascensión, esta se da en el Huerto de los Olivos. En el Evangelio se dice que los discípulos se postraron, y en cambio en hechos que quedaron mirando al cielo. En hechos se habla de una nube que en el Evangelio no aparece, y en el Evangelio de una actitud de Jesús bendiciendo con sus manos, que en hechos no está. Después los evangelios terminan diciendo que este grupo de discípulos se dirige con mucha alegría al Templo de Jerusalén. En cambio en hechos permanecen en el monte, siendo instruidos otra vez por dos personajes vestidos de blanco. Es decir que no podemos tomar este relato de la Ascensión como un relato histórico en sentido de cronología, en sentido de sucesos, sino que tenemos que entenderlo dentro de la lógica de esa época, en donde existían otros relatos de Ascensión, tanto en los textos bíblicos, por ejemplo la Ascensión de Enoch o de Elías, y algunos textos intertestamentarios, apócrifos judíos, que no entraron dentro del texto sagrado, pero que eran conocidos por el autor del Tercer Evangelio, y también en la literatura pagana, porque por ejemplo tenemos una Ascensión de Hércules, de Apolonio de Tiana, de Claudio, incluso de Drusila, la hermana y esposa de Calígula. Es decir, son formatos que estaban en la literatura de la época y que Lucas no tiene problema en tomar para hablar de la realidad actual de Jesús, una realidad de glorificación. Por eso, tanto en el Evangelio como en Hechos, se usa el pasivo divino. Jesús es elevado, Jesús es ascendido, Jesús es llevado por Dios. Y en el Evangelio de Marcos, en su apéndice, que es un poco resumen de las apariciones que aparecen en los otros Evangelios, se va a decir que está sentado a la derecha de Dios. La situación gloriosa en la que se encuentra ahora Jesús. También es algo interesante y a tener en cuenta que Jesús da la orden, tanto en Hechos como en los Evangelios, de anunciar a todo el mundo la conversión para el perdón de los pecados. Es decir, de disponerse a recibir este perdón que Dios da gratuitamente. Y no solo a los judíos, sino a todo el mundo. Por último, me quedo con una imagen que me parece interesante. Los discípulos, según el relato de los Evangelios, se postran cuando Jesús es elevado. Este verbo no aparece con frecuencia en el Evangelio, según Lucas. Aparece acá y en el capítulo 4, cuando el tentador le había propuesto a Jesús que se postrara delante de él para darle todos los reinos. Y Jesús los envía a todos los reinos, a todas las naciones, al mundo entero, hasta los confines de la tierra. Va a decir capítulo 1, versículo 8 de Hecho de los Apóstoles. Hasta los confines de la tierra. Pero para esto tenemos que postrarnos. ¿Ante quién? Ante Jesús. No ante otros poderes. Porque Jesús es el que está lleno del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que se nos regala. Ese Espíritu Santo que se ofrece como promesa del Padre para que seamos capaces de ser discípulas y discípulos del Resucitado dando testimonio de él con nuestras vidas y tal vez con alguna palabra hasta los confines del mundo. Qué hermoso que es sabernos llamados, elegidos por el mismo Jesús para cumplir esta misión tan grande, tan inmensa, tan sin límites llegar hasta los confines del mundo anunciando la buena nueva de su Evangelio. de su Evangelio. ¡Gracias! Gracias.